Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidos a una vez más a Cactuaries Dolls. En esta ocasión les traemos un video de un moñeco Monster High, en este caso es Hall High. Y pues nada, aquí está como se ve de reojo en la caja, como vemos aquí igual menciona que personaje es, trae el adword de este mismo. Y pues bueno, los detalles comúnmente de la caja, que es el escudo, aquí está como se ve de esta manera lateral. Y en la parte de atrás traes tres adwords, que es el de Frankie, el de Rochelle y el de él. Bueno, como sabemos, este es de colección de playa, trae una toalla, sus lentes de sol, que están en forma de flama. Y trae una mochila, que es como tipo bocina. Y también trae sus sandalias, que igual combina con él. Bueno, ahora aquí está el muñeco, como podemos ver en la parte de arriba, trae su cabello normal, como siempre simulando fuego. Trae su piercing en la ceja, y trae un tipo tatuaje igual ahí mismo. Ahí se ve perfectamente. Me gustó porque tiene muy marcados sus pómulos, al igual que las facciones en su cara. Aquí perfectamente se logra apreciar como hay una degradación de colores en el cabello para que se note que es fuego. Y pues nada, trae una camiseta, esa trae una calavera que tiene un fondo de cuadrados, y también trae la simulación de unas llamas en la parte de atrás. Trae un short, que igual tiene unas llamas en los costados. Y en todo el estampado igual son llamas, solo que en tonos grises. Las sandalias, como ya les había comentado, igual combina lo que es con sus gafas y con sus bocinas. Y así está como se ven. Te voy a aclarar que el muñeco no trae base, yo le puse esa base para poderlo grabar bien. Bueno, aquí está con todos los accesorios. Y aquí es como se ve con sus gafas puestas, le da mucha vista y está muy bonito. Espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Ah, por cierto, no se les olvide seguirnos en Instagram, a personas como Couture Dolls. Y también denle like al video y si les gusta nuestro contenido, suscríbanse.